¿Qué le respondería ante estas risas que hubo cuando el ministro Ortiz Mena... Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión. Ya estará satisfecho. Y la elección de jueces, juezas... A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país, y a mi patria. Y a todos los mexicanos también. No, gracias. Entonces, será muy reconocida la Escuela de Harvard. Pero sería bueno que la Escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos. ¿Está usted seguro? O sea, en Estados Unidos jueces se eligen... Es más, hay estados de la República en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político. Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma del Poder Judicial, estoy segura. Lo único seguro es que al menos serviremos de mal ejemplo a nivel mundial. Primero, hay que aclarar que las risas no fueron dirigidas a México ni a los mexicanos, sino a los requisitos absurdos que se incluyeron en la reforma. Esto se entiende mejor al ver la intervención completa del ministro Ortiz Mena. Y esto todo vino a lo que parece ser un descanso en el año pasado. El Congreso, el nuevo Congreso, que fue suministro por una sola parte, se ha reformado la Constitución. Y ahora todos los jueces federales, districtos y justices de Supreme Courtes tienen que ser elegidos. Esto significa una elección de más de 1,700 judges. It is the end of this era, this Constitutional Court era. Secondary laws are still to be enacted, so I do not want to give my opinion as to whether these will pass constitutional muster. We will see in the coming months. But this is a very dramatic change. At the very least, we will have an enormous period where the courts will not be predictable because all justices, all district court judges, and all circuit court judges will have to be elected. Now, the requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, are, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now. And five letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court, provided you win an election. Now, I really don't know what is going to happen, and I will not opine on the constitutionality of the reform. Thank you very much. In second place, it is true that in the United States, some judges are elected for popular vote, but not the federal judges, only the local judges and some states. Andale, andale. Also, it is true that in some states, they can belong to a political party, but this happens only in 8 of the 50 states that conforman Gringolandia. Very very much. Here they are selling the idea of that it will be a democratic process, but in reality, the candidates will be selected by a Senate dominated by a single party. In the United States, the candidates a judge must comply with strict requirements. One of them is having a license to be elected as a lawyer. This means to pass several exams and practicals, to write essays and to be able to trust and moral confidence in a juror. And the most important, all this is the supervisors and not members of a political party. But of course, here we prefer requisitos and methods more creative. En esta intervención, la moderadora explica las diferencias brevemente. I can understand a sitting judge's reluctance to comment. I'm not so reluctant. And I want to say this is a major development and one that I think most comparative constitutional scholars are extremely concerned about. Some of you may be aware of state court systems in the United States. Actually, a majority of them provide for the election of some judges, but they are nested in a federal system with federal courts that enforce a federal constitution. So that provides a degree of constraint. So it will be very interesting to see what happens next in Mexico. Entonces, ¿qué clase de ejemplo quieren dar? Porque esto se asemeja más a una manera de cumplir caprichos que a una de asegurar justicia. Bueno, pero no me regañes. En lugar de establecer un sistema transparente y eficiente, estamos aceptando requisitos que más bien parecen una parodia del sistema judicial. Quizás lo más triste de todo es que mientras aquí insistimos en legitimar una reforma fallida, en otros países solo nos observan y se ríen. Pues ¿pa' qué te digo que no, si sí? Aunque los de Harvard no estén de acuerdo y los invito a que hagan una investigación porque allá se fue un ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sobre las liberaciones de delincuentes? Esto es un complot. ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? Bien dicen que la ignorancia es atrevida. ¡Éntrale! ¡Éntrale! Sí hay muchas investigaciones y hasta un instituto dentro de Harvard que se dedica a estudios sobre toda Latinoamérica. Pero hay una investigación en particular que debería conocer. ¡Ah! De Viridiana Ríos. ¡Y sácatelas el guamazo! Hecha allá y publicada en 2018 sobre el sistema de justicia en México. ¡Ay, Dios! Van a ser buenos jueces, buenas juezas. ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? ¿Por qué? A ver si de esos les parece también simpático. entonces la decisión que se tomó es una decisión responsable y la elección de jueces juezas es responsable. ¡Ay, sí! Lo que tú digas Altagracia.